Disgusto generalizado entre las autoridades antioqueñas generó la aprobación de la ley Páramos en la semana anterior en el Congreso de la República. Según comunicado de prensa conjunto de Cornare, Corantioquia, Corpo Urabá, Actúa y la Gobernación de Antioquia, en el cual se afirma que la nueva ley de Páramos aprobada por el Congreso la semana anterior y que está para sanción presidencial tiene en su artículo 24 una redacción confusa y que genera gran preocupación, no solo para las autoridades ambientales de Antioquia, sino para toda la región, porque no clarifica que recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa de uso irían a las corporaciones autónomas regionales. La ley de Páramos ya está aprobada, es una muy buena ley. Yo escuché un poco las preocupaciones de la región, que me parecen que son preocupaciones que son válidas, han tenido una historia de aportes del sector energético con dificultades, pero que en este caso son preocupaciones que no son al lugar porque con las corporaciones de Antioquia hemos venido trabajando instrumentos muy importantes. Pues esa es la posición del Ministerio y esa es la posición del Gobierno, bueno, pero el Senado estaba pensando que pareciera ser distinto y más en función del gremio que cobija las empresas generadoras como es Acolgen. Es posible que mediante la reglamentación, porque quedaron unos artículos en medio del mico legislativo, quedaron unos artículos muy de difícil interpretación, que el ministro con su buen juicio pueda, en una reglamentación sensata, clara y que escuche el clamor ciudadano y el clamor comunitario, pueda esa reglamentación garantizar que esos recursos, como lo queremos y lo pretendemos, no se vayan a engordar nuevamente las arcas centralistas. El llamado que hace el director general de Cornare es a que las instituciones departamentales se unan para, según él, no dejar que los recursos se le quiten a las regiones. Pues yo creo que lo que sigue es empezar a hacer una masiva movilización de la clase política antioqueña, que no se dieron cuenta del mico que les metieron en la noche del 27 de junio y que con seguridad no pensaban que un poder de una empresa o de un gremio tan potente y tan poderoso hubiera y pudiera hacer lo que hizo como es Acolgen. Y hay un juicio de que el nuevo gobierno, si eso no se da, pueda enmendar ese error garrafal que hay contra una región y contra un departamento que ha hecho buen juicio de esos recursos. Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible defiende la ley de páramos aprobada recientemente. Hay una mesa de trabajo con la participación de Cornare y otras corporaciones, y el equipo nuestro trabajando esa reglamentación para tranquilidad de las regiones. En ningún momento se busca la centralización. Entonces no tiene asidero lo que se está planteando. Es una buena ley. Primero, es una ley que le da tratamiento especial a las comunidades parameras, como las de Sonzón. Y ese tratamiento especial es que los páramos se conservan con las comunidades. Es un hecho cultural. La segunda parte, que esta ley le da un esquema institucional que vincula al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Minas y a toda la institucionalidad para la reconversión en zonas de páramos. En tercer lugar, le da recursos. Tasa por uso del agua, que tiene que darse un planteamiento prioritario a protección de los páramos. Se da recursos de la transferencia energética, que entre otras cosas no se ha definido su porcentaje, que es lo que vamos a hacer en la reglamentación para tranquilidad de la región. Y vamos a darle tranquilidad a Antioquia, a las corporaciones de Antioquia, a las corporaciones en todo el país, de que realmente no se está buscando centralizar. Y al contrario, lo que vamos a hacer es garantizar que las corporaciones reciban más recursos, como ya lo hemos hecho. La ley de páramos pasó a ser el caballo de Troya entre el Gobierno Nacional y las corporaciones ambientales, que reafirman su descontento a la aprobación de la ley. Es decir, la inversión que hacemos en los municipios más pobres no podría llegar ya a ellos. Y lo más grave es que hoy vienen por los recursos que tienen las corporaciones, pues mañana van a llegar también por los que tienen los municipios.